Muy bien, muy bien amigos, pues acabamos de escuchar esta versión en vivo que pertenece precisamente a esta etapa en donde fue filmada Get Back de Paul McCartney, es una etapa del 89, 90, es de la grabación en vivo que se llama Triple Life Fantastic, la película es de esa gira mundial en donde Paul McCartney empezó, es muy importante esta fecha porque a partir de allí Paul McCartney ya empezó a cantar las canciones de los Beatles, obviamente las canciones que él compuso de los Beatles, ya más adelante, en el 93, 94, se aventó la puntada de empezar a hacer algunos popurrís con canciones de John Lennon. Sí, porque de hecho antes él en sus conciertos era Wings, Paul McCartney y los Wings, entonces realmente pues no tocaban más que éxitos de... Ah, y en la década de los ochentas dejó mucho de tocar, de presentarse en vivo. Fue pura grabación. Como cinco o seis años, ¿no? Más, yo creo. Quizá toda la década. Sí, casi, casi, porque pues realmente en los ochentas fue cuando salió, tengo muy presente Évano y Marfil, por ejemplo, hacía muchos dúos. Sí, en los ochentas fue cuando hizo los dúos. Con Michael Jackson. Évony, ¿qué? Évony. Ann Ivory. Ann Ivory, Marfil y... Évano y Marfil. Évano, ¿no? Évano y Marfil con Stevie Wonder y Say 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 con Michael Jackson y Michael Jackson le... Pues ahora sí que le regresó la invitación y grabaron Esa chica es mía, ¿no? Ah, exactamente. This girl is mine. Y bueno, es bastante curioso. Van on the Run es una grabación de 1973, apareció en diciembre de 1973. Paul McCartney quiso cambiar de aires para sacar su nueva grabación. Había sido la de... ¿qué? ¿Winsor? No, la de Rose. Speed Rose. La grabación antecesora. Y entonces se pone a buscar y le sale un lugar donde hay un estudio de grabación de la Capitol en Keira, África. Y se va allí a grabarlo. Pero, este... para grabarlo le suceden varias cosas. Los músicos que él tenía de Wins se van y se quedan nada más Linda McCartney, Denny Lane y Paul McCartney. Y se va allá a África y empiezan a participar otros músicos, entre ellos Ginger Becker, que fue baterista de Krim. Este... y otros músicos. Y le empiezan a suceder una serie de cosas. De hecho, hubo un robo de maquetas de música que él había estado grabando. Este... le tocó ver, este... pleitos, ¿no? Había una situación política, social, ahí medio fea. Estaba un gobierno de milicia. Hubo toda una serie de eventos y hasta un músico africano se fue a pelear con Paul McCartney, que había ido para robarles la música de la cultura de las etnias de allí y todo eso. Y Paul McCartney le tuvo que enseñar maqueta por maqueta, demo por demo, las canciones en las que él estaba trabajando para que viera que no había nada de eso. O sea, fue un cotorreo. Pero ya en la portada, pues ya esa ya la hicieron en Londres y aparecen una serie de personalidades, entre ellas actores, el actor este George Barnes, me parece, que es un actor que fue amigo de Bruce Lee, que hizo muchas películas en Estados Unidos, ya murió, películas más o menos interesantes. Antes él aparece con Chris Christopherson en Pat, Pat, ay, ¿cómo se llamaba? Billy the Kid, Pat, pot, pot, pot. Ah, no, una película así. ¿Qué es donde viene el tema de la canción esta de Tocando en el Cielo de Bob Dylan? Bueno, si ahorita me acuerdo bien del título, se los digo. Y bueno, también se acerca el cumpleaños del maestro John Lennon. Tremendo de temas. John Winston Lennon. O no, Lennon. Y que siempre que hablemos de Paul McCartney, siempre va a estar relacionado John Lennon, porque ellos fueron socios, hicieron composiciones musicales con los Beatles, y se volvieron famosos, ¿no? Así es, fue una terna muy buena. De hecho, pues a Paul McCartney decía, bueno, pues a mí qué me gusta, pues me gusta hacer música. Y a ti, les decía a sus amigos, no, pues a mí me gustan los autos, me gusta leer, me gusta, este, pues no sé, ¿no? Cuando encontró a John Lennon fue algo también que hizo click con ellos, ¿no? Oye, ¿a ti qué te gusta? Pues a mí me gusta componer. A ti también, pues sí. Y de ahí compusieron durante el periodo de los Beatles más de 300 canciones. Sí. ¿En cuántos años? 10 años. Sí, en una década. En una década. Entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué eterna hicieron? Y bueno, también podríamos decir que hablar de John Lennon sin Yoko Ono, pues es no hablar de uno ni de otro, ¿no? Se parece mentira que es más fácil relacionar a John Lennon con Yoko Ono que con Cynthia Powell, ¿no? Así es. Su primera esposa. Así es, pues ya ves. Ahora, ya es, este, pues, no sé, la verdad, ¿verdad? Bueno, si esta coautoría de, imagina, entre Yoko y John, pues sea, ¿qué tanto haya influido, no? Digo, yo sí, yo sé que era la musa de este John Lennon esta Yoko Ono, ¿no? Pero, bueno, pues yo como que no concuerdo mucho ahí en que sea coautora, pero bueno, pues si fue así, pues aunque no me guste, ¿no? Es curioso porque cuando sacan en 1971 esta grabación de John Lennon, que hay, en el disco original creo que venía esa frase por la que están diciendo que aquí no viene. Pero en el disco venía una frase que era con lo que empezaba de imagina las nubes sobre tu alma, un rollo así, que es donde dicen que es donde viene la, pues la, esta cuestión, el origen de las letras de imagina. Ven, decían que en la primera edición del disco ahí aparecía, aparece en un libro de Yoko Ono que se llama Grateful, algo así, donde vienen muchos poemas de ella. Y bueno, en internet pueden encontrar ese, pongan poemas o works, trabajos de Yoko Ono, y va a aparecer lo escrito y va a aparecer esa frase. Sí, esa frase que es donde toman y donde dicen que allí fue la semilla y la coautoría de Yoko Ono, que bueno, sabemos que Yoko Ono tiene esta actitud pacifista, ¿no? Pues sí, sí, así es, este, fíjate, bueno, vamos ahorita a entrar en lo que es si primero fue el huevo o la gallina, pero bueno, Ringo Starr, este, Tomorrow Never Knows, sería coautor de Lennon y McCartney, ¿no? O sea, esa frase, Hardest Night, también es, este, de, este, Ringo Starr, ¿no? Esa frase, entonces, pues si vamos a ser justos, entonces Ringo Starr es coautor de esas canciones. Y él no aparece, bueno, ya no va a aparecer, ¿no? Pero, pues digo, siendo justos sería eso, ¿no? Que él fuera coautor, fue a cabo autor de esas dos canciones mínimo. Sí, exacto, exacto, y probablemente eso sería, pues la cuestión, y no nada más ellos, ¿no? ¿Cuánta gente? Pues Bob Dylan, Bob Dylan, o sea, estaba oyendo, este, darle una oportunidad a La Paz, todos reconocemos que la canción es de John Lennon, pero el juego de la letra es todo, todo el estilo de Bob Dylan, todo el estilo de Bob Dylan, y Bob Dylan hubiera sido un Beatle, hubiera encajado con los Beatles de una manera genial, porque se llevaba bien con todos, ¿no? O sea, aparte de que John Lennon lo, pues lo admiraba. Sí, o sea, canciones como Debería de Conocerla Mejor, o Yo Soy la Morsa, no hubieran existido sin la influencia, sin la personalidad de Bob Dylan, el juego de letras que hacía Bob Dylan. Y la primera que dice, ¿no? La armónica. La armónica. El estilo Bob Dylan. Exacto, exacto, y bueno, pues vamos a escuchar Imagina, para recordar al maestro John Lennon, en este sabadito rico que nos tomamos, este, aquí Proyectate Radio, que nos hace el favor de hacer esta transmisión, donde estamos hablando de una manera muy descarriada, si quieren, de unos blitémanos, bitlémanos, muy mexicanos. Blitémanos de por vida. Sí, y algo hippies, peace and love con Imagina. No, 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 no.